El siguiente caso le pasa a miles de mujeres del mundo entero Miles de mujeres que están Mejor no lo digo, mejor velo, velo tú, velo tú, velo tú Mira esta mujer como trabaja arduamente Para llevar comida a casa, mira, mira, mira Estoy muy cansada ¡Ey! Mande jefe ¿Qué te está sucediendo últimamente? Pero, ¿de qué está hablando jefe? Te dije que ordenaras todo en su lugar y no lo has cumplido Jefe, lo que pasa es que son muchos productos Y los clientes no paren de llegar, entiéndame por favor Como todo trabajo La mujer sufre humillaciones Tiene que aguantar desprecios, malos tratos Y todo por llevar comida a casa Solo para eso El único objetivo es llevar pan a la mesa Y miles de mujeres pasan por esto Esa no es excusa Tampoco es mi problema A mí me tienes que cumplir porque soy tu jefe Si tienes una tarea, tienes que cumplirla Tu sueldo se te paga completo Tengo muchos trabajadores Y tú eres la más lenta Discúlpeme jefe En verdad lo siento Bueno Luego de una jornada ardua de trabajo Se viene el día de pago Todo mundo va a recibir pago La mujer está contenta Pero ella ha llegado impuntual a su trabajo Por una razón Que vas a entender un poquito más adelante Ahí está el jefe Muy bien Comienza a pagarle a sus empleados Le paga a uno Le paga al otro Ahí está Y cuando le va a pagar a ella Pasa esto Pero mejor escucha ¿Qué? ¿Estás esperando tu pago Gloria? Sí jefe Estoy esperando mi pago No lo recibirás completo Solo recibirás esto Pero ¿Por qué jefe? Porque no has cumplido con tu tarea Y si la próxima semana Haces lo mismo Estás despedida ¿Entendido? Sí jefe Está bien Por lo menos esto me alcanza para comer Bueno Ahora la mujer se dirige a casa Con su pago incompleto Un poquito de dinero Apenas logró hacer Para llevar el sustento del hogar Pero aquí viene La tremenda reflexión Cuando llega a casa Con el fruto del sudor de su frente Encuentra esto Encuentra a este peluchito hermoso Encuentra a este muñequito bello Guapísimo Acostadito en el mueble Mira de quién se trata Qué bien que ya volviste Tenía mucha hambre ¿Cómo te atreves a pedirme comida? Vengo muy cansada Y tú simplemente Estás aquí en la casa Es más Ni has barrido No has hecho nada Cállate mujer No te metas conmigo Además tengo mucha hambre Guau No lo puedo creer O sea Esta mujer trabaja arduamente Para llevar comida a casa Y el holgazán este Su marido El aragán El flojo El zángano Pasa echado Entortado en el mueble Esperando que la mujer Le lleve comida Como los buitres Pero mira lo que se viene ahorita La mujer observa Hacia su derecha Y mira lo que encuentra Ahí está No está el televisor No está El hombre lo empeñó Para seguir en esto ¿Ven? Aquí Es un hombre sin conciencia ¿Qué hiciste en la televisión? La mujer le reclama Y el tipo le responde así El televisor lo empeñé hoy en la mañana Además no te preocupes Yo consigo dinero y lo saco después ¿Qué barbaridad Bayron? Ya empeñaste todo Las maletas Las herramientas Las mesas Y ahora el tele No es justo Yo trabajando duro Para así poderme hacer de mis cosas Y tú empeñándolas Lo peor del caso Que nunca las vuelves a conseguir O sea cállate Si tanto quieres ese tele Ve y sácalo tú Lo empeñé por mil pesos Qué barbaridad Bayron Qué vida la que tú me das Cállate Reflexión final Escúchame bien Semejante insensata Sí Porque este mensaje Es para esa mujer Cerebro hueco No para el holgazán este Este ya decidió arruinar su vida Para siempre No tiene reparo Está torcido Pero aquí la insensata La torpe Es esta mujer Manteniendo A un holgazán No puede pasar esto Carajo Qué tienes en el cerebro tú Que no has entendido Que eres demasiado linda Demasiado bella Demasiado hermosa Y que mereces Una calidad de vida A miles de mujeres Que viven casos como este Hoy le digo Sal de ahí Ten dignidad Respétate Dios te bendiga